Voy a ir al otro lado Pfff Joder Vale, vale Guantar Vamos Vamos, a ver, a ver No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Oh, shit, that's horrible No Y ahora va a faltar a ver Oh, come on, man. Ay, perfecto sin vale. Friendly. Friendly. Yeah. He made a friend. Señor, en qué momento te ha venido aquí? Pues tío, porque estaba hasta la polla de la otra partida. Ya, yo no he esperado que acabara. He esperado que acabara, pero... Estábamos jugando ahí. Mira, si no me mola, tío. ¿Quieres que te diga, tío? Ay. Vengo aquí y mato unos cuantos. Eso es. Me acabo de entrar y ya llego a 11 o 12. Ay. ¿Puedes hacer el guarro aquí y respanear por rato? Porque a mí me están... Tengo un rato que respaneando. En esta fase se puede, en este mapa se puede respanear por rato. Si fallece. Para coger ese punto hay que respanearle. Por como. No veas como ha mejorado en nada de tiempo, eh. Joder. Falta. No veo No, vamos a hacer que me empachiste, madre mía. Hostia, me he tomado mal de día. Me estoy cogiendo el punto de viajar a P-13 delante de mi cara. Bueno, ya morí, eh. ¡No, no, no, no! ¡Me ha tirado a los pies! ¡Joder! ¡Qué mal apunto! ¡Me ha tirado aquí! ¡A ti no sabe cuál! ¡No! ¡Se me va a voltear a caer! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Más de smog Ay, mierda, me he muerto, joder Ponme a humo Más humo, más humo Aaaaah, qué lástima Solo 24 Aaaaah 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 Aaaaah